Aquí cayó, total y Rome que es más buena gente ahí, ahí lo tiene Y ahora entiendo por qué Guti la cortó tan abruptamente El día de hoy en la casa de los famosos menciona que ahora entiende por qué Guti ha cortado tan abruptamente a Serrat Y Lupi ya menciona que sí, que Serrat va de un lado a otro, a otro y en ese momento le hace ¡Ut! Aquí cae Y bueno, ahora está con Rome, el más buena gente Y Clovis menciona que bueno, es que Serrat sabe muy bien todo este tema Ya que ella se dedica a esto de los medios, por lo cual sabe generar perfectamente contenido Y menciona a Clovis, ella lo único que está haciendo es insistir en un tema Por lo cual, quiere foco Y Lupi ya menciona, ahí está, cerca con él de Pérez, espérate, espérate Y es por esta razón de que quiere foco Sabe que lo puede hacer con los hombres Quiere que realmente, o sea, ahí está cerca, ahí está cerca con él No, espérate Y como puedes ver, incluso Ariana menciona, sabe muy bien que lo puede hacer con los hombres Y no los va a dejar ir tan fácilmente Por lo cual, con Rome solamente está hablando acerca de la llamada de hoy de Guti Y pues, si él le está diciendo que solamente salimos dos veces Y no me conoce Entonces, para qué estar haciendo esa llamada y todo ese escándalo y todo ese revuelo Y menciona que quizás porque ella contó la verdad Por eso Guti ha salido Y Rome le mencionó que, bueno, es porque es un conjunto de todo lo que pasó Pero Rome le dijo a su equipo que ellos no tomarán algo personal Lo cual, de hecho, ni siquiera conocían Y que mejor solamente hablarán del juego Por lo cual, él en el posicionamiento le dijo a Guti Y todo cae sobre su propio peso Si me menciona Serrat, sí Yo creo que por eso él ha salido Todo fue una combinación de elementos Y yo creo que, mi verdad, fue la última gota Así que, bueno, recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video ¡Gracias!